Cantares venezolanos Cantares venezolanos Cantares venezolanos Cantares venezolanos Proto de la inspiración Encierran esa emoción Que sienten nuestros hermanos Esos fantan soberanos Que guardan la tradición Allá va, allá va, allá va En el sur ya se derrocha En tiempos de navidad Alegría y felicidad Cantando la cabra mocha Ahí viene la cabra mocha De moza, frita, camacho De mocha De los dos cachos De rabo y las dos orejas Y es por eso que no deja Que la agarren los mocha Ahí viene la cabra mocha De moza, frita, camacho De mocha De los dos cachos De rabo y las dos orejas Y es por eso que no deja Que la agarren los mocha Cantares venezolanos Cantares venezolanos Proto de la inspiración Se encierran esa emoción Que sienten nuestros hermanos Eso falta el soberano De guardar la tradición Todos con un gran deseo Cantares venezolanos Cantares venezolanos Cantamos de nuestro llano Su hermoso contrapunte Cantares venezolanos Cantares venezolanos Cantares venezolanos Cantares venezolanos Tonto de la inspiración Cantares venezolanos Cantares venezolanos Cantares venezolanos Cantares venezolanos De guardar la tradición Tierra de la furia, cine grafina, sí, que se va de fiesta, sí, su cintura aprieta, al son de la curveta, aquí, 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 aquí de la mía, al son de la curveta, aquí, 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 aquí de la mía. Cantar el venezolano, cantar el venezolano, fruto de la admiración, encierran esa emoción, que sienten nuestros hermanos, esa falta en soberano, de guarda en la tradición. Ha debido ser primera, pero va a finalizar, nuestra gaita popular, la querida alma llanera. Yo nací en esta ribera del Arauca vibrador, soy hermano de la espuma, soy hermano de la espuma, de la gasa, de la rosa y del sol. Cantares venezolano, cantar el venezolano, fruto de la inspiración, encierran esa emoción, que sienten nuestros hermanos, esa falta en soberano, de guarda en la tradición.